Amables fanáticos, presentamos a continuación este encuentro pactado a una caída o 10 minutos de duración. En la esquina técnica, pesando 220 libras, presentamos de la cantera a Sabú. En la esquina ruda, con 250 libras de peso y de tejas, Dory Fon. Árbitro para este encuentro, Ricky Vargas Benique. Fabín suena la campana y el Sabú tiene una difícil prueba frente a nada menos que Dory Hoss Funk, el hombre de Texas, a enfrentarse a Sabú, el hombre de cantera a Puerto Rico. Al centro del cuadrilátero vamos rivales y hay una gran diferencia en estatura en este encuentro. Dory Fon, un hombre grande, con mucha experiencia. Sabú va a tener que enseñar aquí todo lo que ha aprendido para tratar de llevarse este señor. Diferencia en estatura y en experiencia entre ambos luchadores. Ya ustedes saben que Dory Fon es uno de los grandiosos de la lucha libre internacional, definitivamente. Claro, Carlitos Colón ha demostrado ser más grandioso que él. Ahí está, martillando la espalda de Dory Fon. Sabú, tenemos al marrón de cantera, Sabú. Ahí está, marroneando, martillando la espalda, el marrón. En vez de marroneando, está martillando. Ahí viene, fuera del cuadrilátero, Sabú. Lanzado por parte de Dory Fon, va tras el Dory Fon. La patada a la cabeza, otra patada a la cabeza por parte de Dory Fon. Siguen las patadas por parte de Dory Fon contra Sabú. Ahí va, wow, golpe de antebrazo, cae contra uno de los guardias de seguridad. Y ahí está, lleguita voladora, patada a la cabeza. Un puntapié en la espalda de Sabú por parte de Dory Fon. Regresa al cuadrilátero tras el conteo por parte del árbitro. Y le aplicó un fuerte castigo a Sabú allí fuera del cuadrilátero. Pero cuando se percató de que el árbitro estaba contando, regresó inmediatamente Dory Fon y ahora está jalando por el cabello a Sabú. Le va a propinar un machetazo al pecho y este lo recibe. Y va nuevamente a la carga a Dory Fon. De nuevo el marronazo al pecho de Sabú por parte de Dory Fon. Ahí lo tiene dentro del cuadrilátero. Viene, golpe de antebrazo, fortísimo contra Sabú. Otro golpe fortísimo contra Sabú. Llegó esta voladora contra Sabú. Y ahí está, respirón de botas en la cara de Sabú por parte de Dory Fon. Ahí viene. Candado al brazo izquierdo de Sabú. Puesto por parte de Dory Fon. Ahí está, jalándole el pelo, lo sorprendió el árbitro. Ahí viene, saque de cuerdas contra Sabú. Codazo invertido al pecho y se baladona Sabú. Lo está cubriendo el árbitro para el conteo de uno y se descubre Sabú tras el conteo de uno. Valiente ahí el Sabú quitándose de encima a Dory Fon. Ahí va a buscar la suplex Dory Fon. Lo lleva arriba y tremenda la suplidora. Sí, efectivamente. Logró la suplidora y parece que también la victoria. No, se descubre Sabú rápidamente, el marrón de cantera se descubrió inmediatamente. Recibió un golpe de antebrazo en la esquina del conteo de otro. Otro golpe de antebrazo por parte de Dory Fon contra Sabú. De nuevo el tercero. Y ahí viene Dory Fon con Sabú. Derribado, sacado fuera del conteo de otro una vez más. Sabú por parte de Dory Fon. Lo marió, esta vez lo marió. Pero por poquito va a dar a las gradas contra el público allí reunido. Lo lanzó fuera del cuadrilátero luego de propinarle el castigo con el golpe de antebrazo en la esquina. Y Sabú buscando la forma de regresar al ring. Pero el árbitro Ricky Vargas Benítez haciéndole indicaciones a Dory Fon de que tiene que darle la oportunidad y está aplicando el conteo. Bien, y ahí está. Ahí está pagándose ahora Sabú con Dory Fon. Cambia golpes con él. Muy bien, a lo macho. Ahí va, golpe al pecho. Y recibe golpe de antebrazo. Se faja, le da tremendo golpe al pecho. Ahí, bien, Sabú. La magnífica demostración. Derriba a Dory Fon. Ahí va. ¡Wow! El castigo por parte de Sabú. Violentamente logra derribar a Dory Fon nuevamente. Ahí va atrás él. Vuelve y lo castiga con la derecha. Lo tiene algo tambaleado. Vuelve a derribarlo. Y ahí está. Lo está cubriendo. A veces cuenta uno. Y se descubre tras el conteo de dos. Dory Fon. Y ahí da un rodillazo a Sabú. Ahora se confió mucho. Otro rodillazo contra Sabú. Y ahora parece que va a ser todo. Se lo llevó en la suplidora. Y ahora sí que te digo yo. Que yo creo que... No hay nada más. Se acabó el encuentro. Victoria para Dory Fon. Derrotado el marrón de Cantera, Sabú. Pausamos a nombre de la grande. Capital Sport Promotions. Regresamos en breve, amigos.